Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a hablar de Moro, un perro del cual se cumple en la actualidad el 40 aniversario de su muerte. Muerte que, como os voy a explicar, fue en trágicas circunstancias. Pero lo curioso de este perro no fue solamente su muerte, sino la extraordinaria vida que tuvo. Os contaré lo extraordinario que tiene este animal, que nunca se ha podido explicar científicamente lo curioso de su comportamiento y me gustaría al mismo tiempo pediros el favor de que me comentaseis y conocéis algún fenómeno similar en vuestro país. Porque ya os digo, la historia de este perro cordobés fue algo que en su época tuvo una repercusión a nivel mundial. La historia que os voy a contar tiene lugar en el pueblo cordobés de Fernán Núñez, un pueblo de unos 9.000 habitantes a 30 kilómetros de Córdoba. El clásico pueblo andaluz donde todo el mundo se conoce, donde casi nada pasa inadvertido porque enseguida corren las noticias como la pólvora. ¿Y qué ocurrió de extraño en este pueblo? Pues ocurrió que un buen día apareció de repente un perro vagabundo, un perro vagabundo de capa negra, un perro muy oscuro, al cual las mujeres del pueblo, en especial la señora Carmen, que fue la que primero se fijó en el animal, bautizaron con el nombre de Moro. Posiblemente la explicación de la llegada del perro a este pueblo fue que fuese abandonado por unos camioneros que pararon en el bar del pueblo a almorzar o a comer y cuando partieron, pues malintencionadamente dejaron al pobre animal a su libre albedrío, lo soltaron y se hicieron de él. Claro, el perro empezó a vagabundear por el pueblo y aunque os parezca raro, en esos años finales de los 70, principios de los 80, en las zonas rurales no era habitual ver perros vagabundos. Los perros que habían eran perros de trabajo, perros que guardaban los aperos en el campo, perros de caza, etcétera. No era del todo frecuente, a diferencia de hoy en día, ver un perro vagabundo. ¿Y qué de raro tenía este perro? Pues este perro empezó a llamar la atención de la gente porque ocurría lo siguiente. Cuando alguien estaba a punto de fallecer, uno o dos días antes, el perro se presentaba en su casa. Y no solamente se presentaba y ya está, sino que una vez la persona fallecía, el perro acompañaba al séquito desde la casa del fallecido hasta la iglesia y posteriormente desde la iglesia al cementerio, guardando siempre un escrupuloso silencio en señal de respeto por el fallecido. Esto, como os podéis imaginar, en un pueblo tan pequeño llamó tremendamente la atención de la población. Y empezó la leyenda del perro a esparcirse, vamos, primero a nivel local, luego a nivel provincial, publicándose noticias en el periódico diario de Córdoba, que es el periódico más importante de la provincia. Dio el salto a nivel nacional y ya posteriormente, a nivel internacional, pues la noticia a finales de los años 70, a principios de los 80, se expandió también como la polvora. De hecho, incluso equipos de televisión alemanes se presentaron en el pueblo para estudiar el caso porque era francamente curioso. Y era curioso porque uno puede pensar, y sería la explicación científica a este comportamiento, que el animal un poco seguía a la gente buscando un poco que le recompensasen, que le diesen de comer y demás, porque claro, el perro no tenía dueño y iba vagabundeando. Pero es que lo curioso es que el animal no hacía lo mismo, por ejemplo, en los bautizos o en las bodas. En los bautizos en las zonas rurales también hay esta tradición de acompañar al bebé desde su casa a la iglesia y en el caso de las bodas algo similar. La novia sale de su casa y en el trayecto de la casa de la novia a la iglesia, pues la gente acompaña en plan de fiesta y demás, con lo cual también es un momento adecuado para que el perro se acercase. En ambos casos jamás el perro moro se acercaba a acompañar a este tipo de séquitos. En cambio, sí que lo hacía en el momento que alguien fallecía. Es cierto que podemos decir, oye, que el olfato del perro detecta cuando una persona está a punto de morir, pero una persona dentro de una casa a una distancia grande de donde pueda estar el perro, pues es raro. Y al mismo tiempo, lo ya extremadamente curioso es el acompañamiento que el animal hacía sin conocer prácticamente de nada al fallecido, desde la casa del mismo a la iglesia y desde la iglesia al cementerio, guardando además posteriormente como una especie de luto o tristeza ante el ubiquitario. Y esta historia, que de por sí podía haber tenido un final, como os digo, pues bonito y agradable, por el contrario tuvo un final completamente trágico. Moro fue literalmente asesinado, murió apaleado. Encontraron que el animal estaba agonizando a las afueras del pueblo. Curiosamente lo encontró la mujer que le había bautizado, a la señora Carmen. Y en conmemoración de la fama que el animal dio al pueblo, hoy en día, si os acercáis a este pueblo andaluz, que os lo recomiendo porque es un pueblo francamente precioso, podéis encontrar que en el centro del pueblo hay una escultura de este perro, una escultura sobre un pedestal que recuerda el cariño que el perro tuvo hacia los habitantes del municipio que habían fallecido durante los años que el pobre pudo convivir con toda la población. No sé si vosotros conocéis una historia similar. Para mí es una historia verdaderamente bonita y agradable, salvo su final, evidentemente, que me gustaría que me comentaseis y me dijeseis que conocéis algo similar en vuestros países. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.